hola qué tal perdonen mi voz me acabo de despertar pero es que quería hacer este vídeo ya porque quiero hablar de la genialidad que es la intro el opening del nuevo anime chainsaw man salió ayer así que recomiendo que lo vean pero es que quiero hablar de la intro porque está repleta de referencias al cine la canción la tengo que escuchar una vez más para ver si me gusta pero bueno creo que está aceptable pero aquí lo que quiero destacar es lo bien que está hecha la introducción así de primeras lo más obvio para mí fue cuando hacen referencia a paul fiction y big lebowski pero pero luego lo vi otra vez y ya estoy convencido de que cada plano de este opening es una referencia a algo por ejemplo aquí pensé a lo mejor esto es referencia a los beatles a la portada de abbey road pero no un poquito se adelantamos un poquito más vemos que no claramente está haciendo referencia a quentin tarantino reservar dogs peliculón peliculón que si no lo han visto vean la por favor es muy buena película de gangsters pasamos un poquito más adelante y tenemos este plano que está genial y claro chainsaw man por supuesto que va a tener alguna referencia a la matanza de texas texas chainsaw massacre obvio pero fue ver este plano ya dije para qué es esto y eso que pasa rapidísimo lo ves y dices pero si ese es el fiction es jules ese fue el primer plano que dije para eso me suena súper familiar y esto ya cuando ves esto si ustedes ven la review saben que las hago con con finius y la película favorita de finius es esta no es país para viejos esto es un plano de esa película y bueno vamos adelantando yo estos planos no lo reconozco hasta llegar a este esto es referencia a jacobs ladder la escalera de jacob que acabamos de hacer una reseña en el canal dejo link aquí por algún lado en algún sitio de joaquín marcado que le acabamos de hacer una reseña entonces claro que lo reconozco está bastante bien y además ahí la la el cómo se dice la imagen de angelito es muy apropiada porque es esa escena si ves la película bueno vean la película vean la película este plan está genial también no sé a qué hace referencia pero seguro que alguna peli no sé ayúdenme si ustedes saben por favor déjenmelo en los comentarios pero amigos fue salir esta imagen y casi escupo lo que estaba bebiendo de la risa que me dio no me lo puedo creer miren estar haciendo referencia a the big lebowski a jesús desde big lebowski cuando están ahí puliendo las bolas de boliche nada nada genial está buenísimo está buenísimo aquí vemos el fanservice tenía que haber fanservice por supuesto yo siempre estoy a favor pero esto que está esto que está pasando aquí de fondo what además que hay mucho simbolismo no esto miren aquí como que hay un bicho un tipo persiguiendo a máquina se llama se dice máquina 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 no máquina no sé y luego o se convierte en el agua porque era la reflexión del agua está muy bien hecho eso la verdad me llama la atención y no sé qué está pasando esto será una especie de sueño o pesadilla bueno si saben tampoco me lo digan por favor bro ya aquí qué está pasando aquí le están dando de comer a este comida francesa no me gusta serio que es esto bueno seguro que lo van a explicar luego en la serie pero qué asco y aquí vemos otra vez pero en serio me encanta este plano y me gusta mucho esta imagen iba a usar a la waifu de clickbait a la otra la del bikini para la pestaña pero no creo que usar esta imagen como pestaña de este vídeo la verdad es que me encanta aquí ya me pierdo aquí yo ya no sé qué está pasando esto podría ser once upon a time in hollywood lo de romper el huevo lo de estar cocinando podría ser referencia once upon a time in hollywood hay una escena con brad pitt parecida pero miren esta imagen por dios que tiernos y aquí igual es otra referencia por fiction cuando estaba bailando no vincent y mía pero ya no estoy muy seguro muy buena el opening me ha gustado luego más tarde reseña reseña del primer capítulo así que suscríbete si eres nuevo dale like y estate atento así que muchas gracias por estar y nos vemos gracias por ver el video